Estamos con Diego D'Ambrosio, luego de la victoria de Racing sobre Quilmes. Diego, lindo partido, ¿no? Con clima de playoff. Sí, la verdad que siempre es lindo jugar acá en Mar del Plata. En un club tan hermoso como Quilmes, tiene una hinchada fantástica. Y bueno, a pesar de la ausencia que tuvimos, pudimos llevar un partido importante a casa. Estamos contentos. ¿Cómo se sienten vos y el grupo por este primer puesto ya conseguido con anterioridad? Y teniendo un récord casi intachable. La verdad que muy bien. Siempre tratamos Racing de armarse dentro del presupuesto que tiene para estar entre los cuatro. Y la verdad que, bueno, de menor a mayor, lo firmamos haciendo muy bien. Ganamos partidos muy importantes antes del fin de año en la ruta. Después lo hicimos muy bien de local. Y la verdad que el puesto que hemos conseguido, la verdad que nos deja muy contentos. Hay mucho un gran trabajo para eso. Pero bueno, hay que seguir. Y sabemos que los playoffs es lo más importante y tenemos que estar preparados para eso. ¿En qué se basa la fortaleza de este equipo? ¿Cuáles son por ahí los mayores fuertes? Y también si hay algún déficit que tenga Racing. Y déficit. Por ahí tenemos mucho. Todos los equipos lo tienen. Pero lo mejor que tenemos es que el equipo trata de defender siempre. Hemos jugado hasta oleros bajos y lo hemos hecho bien. La verdad que son muy solidarios entre ellos. Se pasa la pelota. Saben leer muchas veces dónde está ese día el jugador con más efectividad. Creo que lo más importante que tenemos es que somos un buen equipo en general. Somos un buen grupo. Tratamos de hacer las cosas todas parecidas. Y eso nos ha dejado en la primera posición que para nosotros es muy importante. Bueno, están los playoffs a la vuelta de la esquina. Van a tener ventaja de localía. ¿Cómo esperás que sean ya la post-temporada? Aunque queden un par de partidos todavía. No, mirá. Primero jugamos el miércoles con gimnasia el último partido en casa. Debutamos en una cancha nueva. Qué bueno que es nueva. Qué más grande es la que estamos entrenando y jugando. Y esperemos recuperar a Peralta y Ortiz que están lesionados. Estamos complicados con eso. Pero estamos bien. Pero sabemos que los playos son totalmente diferentes. Que vamos a enfrentar equipos en la zona sur. Por más que la sea un octavo difícil. Así que respetando a todo el mundo. Estamos preparándonos bien. Y sabiendo que todo lo que viene, más allá de tener localía, va a ser muy difícil. Así que esperemos estar a la altura. ¿Crees que Racing como club se merece tener su lugar en la Liga Nacional? Sí, por ahí. Racing yo hace ya 8 o 9 años que vine. En el TN ya llevamos 5 o 6. Y la verdad que en el tema nos cumplen todos los meses. Las casas también, la comida también. Por ahí nos falta un poquito de un montón de cosas de infraestructura. Pero la verdad que los dirigentes en eso de 10. Y bueno, a veces el sueño mío, el sueño de muchos jugadores podría ascender. Pero sabemos que nos vamos a enfrentar con rivales muy, muy difíciles. Y todavía no podemos aventurar nada. Sabemos que hemos hecho un gran torneo hasta acá. Pero los playos son los que mandan. Ojalá podamos seguir peleando de arriba y llegar a la final. Pero bueno, sabemos que vamos Zárate, Viedma, Ciclista, Lanús, Pano. No quiero dejar afuera a nadie. Villamite son equipos muy, muy, muy difíciles. Que por más que se ha clasificado un poco más abajo, es difícil ganarle. Así que hay que estar tranquilos, confiando en lo nuestro. Pero sabiendo que los demás también juegan y tienen. Así que hay que prepararse bien porque lo que se viene va a ser mucho más difícil todavía. Bueno, muchas gracias Diego y éxitos. Bueno, muchas gracias a vos.